¿Cómo están todos? Ahora quiero mostrarles un producto bastante interesante en la marca D-MAX, que es un adaptador de corriente universal. Este adaptador viene con ocho puntas intercambiables para diferentes dispositivos y además, algo que es muy importante, son las siete salidas de voltaje. Adicionalmente tiene la llave justamente para hacer el ajuste del voltaje. Vamos a hacer la prueba con algunos dispositivos que usamos normalmente en nuestro día a día. Vamos a hacer la prueba ahora con el conector mini USB para celular. Vamos a modificar el voltaje a cinco voltios. También podemos conectar con cualquier cable USB. También cámaras de videovigilancia, que funcionan con 12 voltios. También puedes conectarla a una luz estrobo. Recuerda que puedes encontrar este producto con el código N080. ¡Suscríbete al canal!